Señora Presidenta, bueno, se ha hablado mucho y se ha comentado mucho sobre el sentido de oportunidad y la conveniencia de tratar este proyecto. Quiero decir que desde la provincia de Santa Fe, no solamente que es oportuno y conveniente, sino que además es un avance histórico y que se venían solicitando varias cuestiones que tenían que ver con mejorar el acceso a la justicia desde hace mucho tiempo. Fundamentalmente por lo que es por todos conocido, por el fenomenal avance y aumento que ha tenido el narcotráfico en toda nuestra región. Esta ley, que no es más que organizar las competencias de la justicia federal, entre otras cosas, toma parte de lo que fueron varios proyectos de anteriores legisladores, pero también de lo que se llamó la Reforma Penal Federal-Justicia Penal 2020 del anterior gobierno. Si me permite, voy a leer parte del libro publicado en el año 2018 por el anterior gobierno, donde versaba en su página 76 que la iniciativa procura rediseñar la organización judicial federal y brindar un mejor servicio de acceso a la justicia. Se busca descomprimir la justicia federal en las provincias, optimizando y profesionalizando la estructura judicial existente. Creación de juzgados federales de primera instancia, en materia penal, extensión de la jurisdicción de algunos nuevos juzgados, creación de cargos de defensores oficiales y fiscales federales. Pero en el año 2017, en junio precisamente, el gobierno ingresó un proyecto de ley para fortalecer la justicia federal con asiento en las provincias. En su artículo segundo decía y versaba sobre la creación de 94 juzgados federales de primera instancia en lo penal con asiento en las provincias y sus respectivos cargos de juez. Bueno, parte del proyecto que ingresó el Poder Ejecutivo Nacional tomó de este proyecto en el año 2017. Varias cosas implicaban temas que tienen que ver con la problemática de la seguridad y el avance del narcotráfico en mi provincia. Por el otro lado, hubo proyectos presentados por mi colega senadora Zagnun de Santa Fe y por el actual gobernador de Santa Fe, anterior senador nacional, Omar Perotti, donde hemos incorporado algunas modificaciones sobre las propuestas de ese momento. En síntesis, se agregan juzgados y fiscalías con competencia exclusivamente penal en Rafaela, en Rosario, en Santa Fe, en Venado Tuerto, en Reconquista. Y además, creamos un juzgado y una fiscalía en San Lorenzo, con la jurisdicción de los departamentos Casero y San Lorenzo, donde ahí, en esa zona, se concentra la mayor actividad portuaria y exportadora de la Argentina. Es el canal de entrada de la hidrovía. Con lo cual, para nosotros es un avance histórico, además de crear una sala con competencia exclusivamente penal en la Cámara Federal de Rosario y una sala con asiento en Santa Fe que dependa de esta Cámara Federal. Y un agregado, que fue una iniciativa de mi colega Zagnun, de crear una fiscalía y secretaría que atienda especializada en materia de protección de los consumidores, en los temas medioambientales y los derechos colectivos. Con lo cual, para nosotros, no solamente era oportuno, conveniente, sino que era una necesidad histórica. Esto es un avance histórico para mi provincia, que podamos avanzar en este sentido y que podamos implementar de manera inmediata el sistema acusatorio en los tribunales federales. Todas estas iniciativas creo que no es de un senador o de un gobierno en particular. Se viene trabajando desde hace años y discutiendo sobre estos temas. Se habla mucho del consenso. Y yo, sinceramente, creo que el consenso es el esfuerzo por anular el disenso. Y el disenso es lo que fortalece nuestra democracia. Y el grado de disenso e inclusión de las minorías que discordan con las mayorías es lo que distingue una democracia. Pensemos en las minorías que lucharon y pelearon por la defensa del ambiente o por los derechos de la mujer. Digo, creo que más que consensos debemos estar pensando y hablando en coincidencias, en encontrar acuerdos. No entiendo cómo un proyecto que se presentó en la anterior gestión, en el año 2017, y que contenía muchas de las cosas que hoy estamos discutiendo, no podamos estar de acuerdo. Creo que no es bueno y deberíamos tener honestidad intelectual en el debate para no desacreditarnos o autodesacreditarnos como dirigentes políticos y representantes de la sociedad argentina y de cada una de nuestras provincias. Yo acepto el debate, las diferencias, y también acepto que podamos encontrar acuerdos. Pero no puedo aceptar que se quiera desacreditar este avance histórico que, por ejemplo, es para la provincia de Santa Fe, pretendiendo instalar que con esto queremos encubrir a determinados dirigentes o garantizar la impunidad o que decir que algunas causas van a quedar fuera de los jueces que naturalmente la están tramitando cuando esto no es así porque no se le va a quitar ninguna causa a ningún juez. Con lo cual, vuelvo a repetir, señora Presidenta, me siento parte de un avance para nosotros histórico en mi provincia. Quiero rescatar las presentaciones que hubo en todos estos años de distintos legisladores de distintos partidos políticos para tratar de fortalecer el sistema y el acceso de la justicia federal y, además, hacer un reconocimiento en particular a mi colega María de los Ángeles Agnú, que llevó adelante presidiendo la Comisión de Asuntos Constitucionales todo este gran debate y la participación de más de 50 expositores que hubo y que hemos trabajado en conjunto con ella y con funcionarios, además, del gobierno de la provincia para llegar a la mejor propuesta para tener para mi provincia. Así que, por todo esto, adelanto mi voto positivo y celebro que hoy podamos estar tratando este avance.